Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir Alaguna. Hoy vamos a conversar con el Ministro de Interior y Justicia, General Rodríguez Torres. Miguel Rodríguez Torres, a quien le damos la bienvenida. Ministro de Interior y Justicia y Paz. Correcto. Bienvenido, Ministro. Buenas tardes, Vladimir. Placer tenerlo por aquí. Bueno, por supuesto que el tema de hoy es el del magnicidio. Bueno, la investigación que lleva a cabo el gobierno nacional, los organismos de inteligencia y que han dado pues con la captura de algunos presuntos implicados en estos hechos. Pero fíjese, Ministro, durante todo este tiempo se han venido haciendo denuncias de magnicidios, de planes frustrados. ¿En qué han quedado en esas investigaciones? Porque mucha gente en la opinión pública dice, bueno, otra denuncia más, no se llega a nada. Ahora estamos en una campaña electoral, hay quienes banalizan esas denuncias. Yo no la banalizo, pero sí creo que es necesario precisar para que la opinión pública tenga claridad con respecto a esto y se le dé respuesta a las dudas que hay, que son naturales, sobre este tema. Mira, yo tengo, y buenas tardes a todos los que nos están viendo. Yo tengo ya prácticamente nueve, voy para diez años, dirigiendo el Servicio de Inteligencia en Venezuela. Yo he hablado con los presidentes del país, primero con el Comandante Chávez, ahora con el Presidente Nicolás, de tres casos de magnicidio. Te puedo hablar de esos tres casos que conozco. Un primer caso que nunca se llegó a ni siquiera hacer la denuncia pública, porque solamente la información la manejaba el Comandante Chávez y mi persona, y van a utilizar a una persona que estaba presa en la cárcel de San Juan de los Morros, un famoso ladrón de vehículos blindados, que tenía tiempo preso ahí para utilizarlo como francotirador, como fusil barro. Todo eso se procesó, pero el caso se cayó porque el proceso judicial movieron el preso de un sitio a otro y la persona que lo estaba contratando se alejó. A esa persona le estaban pagando cinco millones de dólares, eso hace ya diez años. Después, el otro caso que fue público y notorio, donde había la intención de matar al Presidente de la República, es el caso de Actari. Ya empecé a hacer una recopilación de documentos oficiales para en algún momento hacerlos públicos y que los venezolanos que nos ven, que creen o que no crean, puedan observar, puedan leer, puedan inclusive escuchar, porque todas las entrevistas que se hicieron a los 150 paramilitares y a todos los oficiales que estaban presos, esas están filmadas, están grabadas. Y que la gente vea de boca de ellos cuáles eran sus intenciones. ¿Cuál era la intención el 9 de mayo del año 2004? Que eso fue un trabajo bien interesante de inteligencia que lo utilizamos inclusive escolásticamente para entrenar a los funcionarios. Nosotros logramos infiltrar un funcionario dentro de la organización conspiradora. Y hay suficientes elementos que lo comprueban, por eso han preso todos los que asistieron. ¿Esos presos por qué salen en libertad luego? No, todavía hay gente presa. ¿Cuántos de ellos quedan presos? Todavía no sé el número ahorita. Pero están condenados, el proceso judicial ha seguido. Están condenados y están presos, claro. Y los 150 paramilitares quedaron condenados y presos. Posteriormente, en una conversación entre el presidente, ellos fueron deportados a Colombia, ya son tratados por la justicia colombiana. Pero ellos están presos. Y el jefe colombiano, el jefe de los 150 colombianos, que era el comandante Lucas, con él tuve yo horas y horas de entrevistas. Y es interesante el cuento con ese caballero, porque al principio era muy duro, el hombre no hablaba nada, no decía nada. Y bueno, le aplicamos una técnica de intimando con él, conversando con él, lo poníamos a hablar con su mamá, que se comunicara con la familia. Y fuimos entrando en cierta confianza hasta que él se destapó a hablar y a echar todos los cuentos, inclusive negoció con la fiscalía la pena. Y ese caballero echó todo el cuento, cómo lo reclutaron en Colombia, cómo lo organizaron, cómo lo trabajaron. ¿Dónde está él ahora? Él está en Colombia. Ellos fueron todos enviados a Colombia. Todos fueron deportados a Colombia en unas conversaciones entre los presidentes. Una decisión política. Y él nos echó todos los detalles de los cuentos, y eso está en acta, está en grabaciones. Es bueno ponerlo a la vista de los venezolanos para que vean que eso no ha sido fantasía. Ellos iban a bombardear el aló presidente el domingo anterior al 9 de mayo, con dos aviones F-16, y eso lo hablaron en una quinta en la organización aquí en el Country Club. ¿Venezolanos implicados en esos casos? ¿Quiénes son los que están implicados en esos casos? Hay una cantidad de oficiales que están presos por eso. Ahorita no tengo los nombres a la mano, pero puedo hacerte un dossier completo de todos los oficiales que están detenidos por eso. Oficiales comandantes, capitanes, mayores. A mí me tocó ir a ese juicio, en calidad de testigo, porque yo fui que conduje la investigación desde que empezó la investigación, la conduje yo. Por la gravedad de los hechos, nunca eso lo delegué. Yo mismo iba conduciendo todas las operaciones. Ahora, en este caso, vamos ahora a meternos con el caso que ustedes han denunciado en el día de ayer, el caso de ayer, digamos. ¿Cuál ha sido el rol de Colombia en la investigación que se está llevando a cabo por parte del organismo venezolano? Bueno, fíjate, por esa seriedad que nos caracteriza en el SEBIN, y por la gravedad de lo que se denuncia, cuando nosotros, procesando información, nos enteramos que venían ya dos muchachos de un grupo de diez, que venían a cumplir en el gobierno de calle la misión de asesinar al presidente, o en su defecto buscar cómo matar a Diosdado Cabello, empezamos a hacer trabajo tecnológico de ubicación de estos caballeros, y lo ubicamos en la carretera panamericana. Primero lo ubicamos en Valencia, pero físicamente no logramos dar con ellos. Y en la carretera panamericana sí logramos, quizás porque es más fácil desde el punto de vista tecnológico ubicarlo ahí por el espacio, los capturamos el día 15, y fíjate que la denuncia la estamos haciendo poco más de diez días después. ¿Por qué no se hizo la denuncia antes? Bueno, porque conseguimos la foto del presidente Maduro de los bolsos que le entregó un venezolano a los dos colombianos. Ellos recibieron dos bolsos. En los dos bolsos iban la munición, iban los fusiles, iban las fotos, iban cinco uniformes militares en uno y cinco uniformes militares en otro, con todas sus insignias ya pegadas al uniforme. ¿Por qué no se denuncia de inmediato? Porque, bueno, la primera sospecha es que, como venimos investigando por un caso de magnicidio, estos caballeros están en el caso del magnicidio. Sin embargo, para nosotros era muy importante que Colombia nos diera referencia de estos dos caballeros. El domingo siguiente, o sea, hace ocho, diez días, yo personalmente me dirigí a Bogotá. Me fui con el director de investigaciones estratégicas del SEBIN, los investigadores del caso, y fuimos a Bogotá, un día domingo. Y me reuní con el almirante Chandía, que es el director de la DNI, que es lo que reemplazó al DASA, Dirección Nacional de Inteligencia. Tuvimos una cordial reunión. ¿Qué le mostramos nosotros a ellos? Te puedo mostrar aquí acá, en las cámaras, qué información llevamos nosotros a Colombia. Porque queríamos confirmar si eran sicarios, si tenían entrenamiento para cumplir una misión como esa, a qué organización pertenecían. Perdón. Todas esas preguntas se las hicimos. Nosotros le llevamos al almirante la fotografía de cada uno de los detenidos, la pueden ver en pantalla, con todos los datos que ellos aportaron. Y le informamos que estos dos caballeros, aquí está el segundo, en esta otra lámina se la llamamos nosotros a ellos, le informamos que ellos dos habían sido acompañados por su jefe, que era un alias David, desde Bogotá hasta Cúcuta. Y eso nos permitiría a nosotros ubicar a quién era su jefe. Por eso fuimos a Colombia. Y le llevamos estos talones, que son los talones del boarding pass, del vuelo que hicieron desde Bogotá hasta Cúcuta. Y ellos nos contaron que los tres iban sentados en tres asientos, en una sola fila. Por lo tanto, estos son los dos boarding pass de ellos, el tercero era el del EF de ellos. O sea que su identificación iba a ser muy sencilla. Y le llevamos los fusiles, la serie de los fusiles, la serie de los teléfonos, los e-mails de los teléfonos, todos los datos, para ver, bueno, hacer las pruebas de expertise técnicas, a ver si esos fueron comprados allá, si esos fusiles son de allá o son de aquí. Toda esa información se la llevamos a Colombia. Inclusive, puede mostrar esto también, le llevamos la boleta de pago, porque ese jefe de ellos, alias David, les compró los pasaportes para... Ahora, ¿ellos pertenecen a qué organización? Ya te voy a decir a quién pertenece. Aquí está la boleta de citación al servicio militar que le entregaron en el momento que le sellan el pasaporte, que también fue secuencial, la de David y la de los dos sicarios. Por eso que fue muy fácil la ubicación y la identificación de quién es su jefe. ¿A qué banda pertenecen ellos? Ellos pertenecen a una organización, y esto es un dato interesante, porque yo estoy seguro de que en Colombia en algún momento alguien va a tratar de enderezar el entuerto, conociendo cómo se mueve la derecha venezolana y la colombiana de manera conjunta. Ellos pertenecen a una organización dedicada al microtráfico en el municipio de Soacha y en Bogotá. Eso nos lo manifiesta a nosotros el Servicio de Inteligencia Colombiano. Pero estos muchachos en específico no son traficantes de drogas. Ellos no son los que trafican, llevan y traen, sino que ellos son una banda dedicada al sicariato, al servicio de esa organización. Nosotros, cuando venimos haciendo la investigación, hayamos determinado por la fuente de inteligencia que tenemos introducida, infiltrada en esas organizaciones, de que el equipo de hombres que venía era de diez. Entonces, tú vas sumando, en la inteligencia tú lo quedas sumando indicios, ¿verdad? Y vas concluyendo. Venían diez hombres, ¿verdad? Bueno, tenemos diez uniformes, dos capturados y siete y ocho, que son el resto de la banda, identificados. Por lo tanto, nosotros vamos asumiendo en este momento que esos eran los diez hombres que venían a Venezuela. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida continuaremos conversando con el Ministro de Interior, Justicia y Paz, el General Miguel Rodríguez Torres. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!